Tengo una novia Tengo una novia Tengo una novia Que quiero mucho Que goza siempre que está conmigo Por eso cuando estamos solitos Me dice cosas en el oído Quiero me toques la campanita Porque no aguanto la cosquillita Quiero sentir tu linda boquita Y esa cosita tan movidita Quiero me toques la campanita Para sentir que estoy en el cielo Quiero me toques la campanita Porque así goza mi corazón Porque yo gozo Cuando me toca La campanita que es mi canción Porque yo gozo Cuando me toca La campanita que es mi canción Quiero me toques la campanita Para sentir que estoy en el cielo Quiero me toques la campanita Que es mi canción Porque yo gozo Cuando me toca La campanita que es mi canción Porque yo gozo Cuando me toca La campanita que es mi canción Porque yo gozo Porque yo gozo